Buenas noches mi gente, que tal todo? Aquí su amigo de siempre, Giancarlo Espeño. Dice un refrán que el que no conoce la historia, está con el nada repetirla. La historia no es más que la ciencia que tuvo los acontecimientos pasados de las civilizaciones antiguas. Los científicos dividieron la historia en tres partes. Era, periodo y época. La era no es más que la situación que se vive, el periodo, el tiempo que se vive, y la época, el momento que se vive. También se conoce como antecesor de la historia, la prehistoria. Pero nosotros, una sociedad creyente del cristianismo, nos vamos a limitar solamente a hablar de la historia, porque un hombre tan bonito como yo no puede salir que del mono. Es una broma. La primera era que se conoce es la era antigua, iniciando con la primera civilización que fue la Mesopotamia, que significa tierra entre ríos. O sea, está ubicada entre ríos Elfuerte y el río Tigre, con su capital, la Meca. La Mesopotamia hoy día es lo que se conoce como Irak. Seguido de Babilonia, un imperio totalmente religioso. Persia, que es lo que se conoce hoy como Irán. Por eso que ustedes oyen hablar de que era el Golfo Pérsico en Irán. Egipto, civilización griega. Y lo más grande que ha dado la humanidad y lo más debatador, el Imperio Romano. En esa era, las religiones tuvieron su mayor auge. Estaban, era una guerra religiosa entre politeístas y monoteístas. O sea, las personas adoraban varios dioses, adoraban hombres y adoraban esculturas. La única religión monoteístas de aquel tiempo, la ostentaba el pueblo de Israel, el pueblo judío, que adoraba un solo dios, Yomajire. Mientras que las demás tenían un polidiosa, adoraban 50 mil vainas, tabacas. Ya en el año 476, con la caída del Imperio Romano del Oeste, nace lo que se llama Edad Media. En la Edad Media, ya el cristianismo tuvo su mayor auge. Ahí nacieron los caballeros templarios. La iglesia católica o primitiva era el mayor poder, el tercer poder de aquella época. Ahí estuvo también, nacieron las mayores pinturas, como llamadas en la época del Renacimiento, 1450 hasta 1492, que se descubre el continente americano. En esa era, la dirigían Leonardo da Vinci, pero los grandes protagonistas, Martín Lutero, ahí se creó la María de San Pablo, que estaba en el Vaticano, la iglesia de San Pablo. Ya en el 1516, esa era el Renacimiento, tuvo su final con la reforma de Martín Lutero. Ahí también nació lo que se llama el capitalismo, el padre del capitalismo llamado Mark Alvin, suizo. Y es por eso que usted ve que los suizos son los dueños de bancos y cosas así, porque Mark Alvin fue un señor, un pequeño vulgués. Vulgués era, viene de la palabra vulgués, nace en esa era, porque vienen de nombre de vulgo, eran vulgo las personas que tenían dinero. Y es por eso que usted ve que a los ricos le dicen vulgueses. Los judíos eran los que dirigían la economía. Ellos prestaban dinero y luego regresaban por una cantidad enorme a cobrar. Este señor se dio cuenta de eso y comenzó a dar préstamos a bajos intereses, dirigiendo así lo que se llamó los pequeños bancos. Y es por eso, como te repito, que Suiza es la madre de los bancos del mundo. Por ese señor Mark Alvin, padre del capitalismo, lo pueden buscar. Llega en 1492, la Edad Media llega a su fin, con el descubrimiento del continente americano, y todo el corazón y su llegada aquí. Ahí nace la Edad Moderna, ya con las colonizaciones del continente en todo su territorio, hasta el 1789 con la Revolución Francesa. Ahí inicia la Era Industrial, hasta el sol de hoy. Ya en la Era Industrial, nace la política, la que conocemos hoy. Ahí se inicia el término de izquierda y derecha, en la cual, después de la Revolución Francesa, se reunieron en el Palacio Francés, para ver cómo se iba a dirigir el pueblo. Los que estaban a favor de más libertad y de igualdad de condiciones, estaban a la izquierda del rey, y los que estaban a favor de que los burgueses y los que tenían el control de la sociedad seguían dirigiendo, se pararon a la derecha. Y es por eso que se llama izquierda y derecha. A ver qué disparate viene esa vaina. Los ricos conservadores siempre son de derecha, mientras que los más de abajo, que quieren el mismo derecho, son de izquierda. Pero no me voy a parar a hablar de eso. Ya en esa Era, inicio de las guerras civiles en los continentes, hubo independencia, la primera fue la independencia de Estados Unidos, luego la independencia haitiana, primera independencia de una nación esclavista, y primera nación negra del mundo en hacer su independencia, el 2 de enero del año 1804. Ya en esa Era también, estaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, hasta el mil, del mil, yo hablé de ese video, mil, novecientos, cuarenta y cinco, hasta mil, novecientos, ochenta y nueve, donde no era más que una guerra, ideológica. Y con la caída del Muro de Belín, se terminó la Guerra Fría, iniciando una época de postindustrial y de digitación, por eso que tenemos redes sociales, ya tenemos una economía más, más diversa y mejor conexión. Hoy vivimos una época digital, pero seguimos dentro de la era de industrialización. Ahí nacieron los ferrocarriles, que se me olvidó decir, los manufactureros, la zona franca, los ingenios azucareros, todo lo que se conoce hoy, que ya están obsoletos. Ya saben, compartan, un señor, un suscriptor mío, me sugirió que creara una cuenta de Patreon, yo no conozco mucho de eso, yo la hice, dije que se me puede aportar dinero, si quieren hacerlo, lo hacen, yo hice con mi mismo nombre, Giancarlos Peña, usted quiere gente aporte, que no también, yo sigo con mi celular haciendo la vaina. Bendiciones para todos, y mambo.